Cuando hay ventas, es que urgente miramos el expediente, lo citamos y si no vienen automáticamente le sacamos el lote. Eso es lo que te avisa la política que estamos ampliando. Pero aprovechando tu pregunta, el sábado me mandaron un mensaje a la Unión Vecinal de Castelli diciéndome que había una señora, no me dio el nombre porque no se acordaba que era, que le habían dicho que era de kilómetro 5 y ya está vendiendo lotes en Castelli. Le digo lotes en Castelli no pueden vender porque no hay lotes para vender, primero. Y segundo, decirle a la gente que no se hace engañar porque ya dice que son delegados de tierra. Tierra no tiene delegados en ningún lado, ni las Uniones Vecinales pueden hacer esto porque las Uniones Vecinales están contentes de que los trámites se hacen solamente acá en tierra o en el 4 o acá en Tenamari, así que mal podemos nosotros darle la autorización a alguien para que haga trámites. Nosotros no necesitamos o no permitimos que vengan gestores. Si vienen gestores en nombre de alguien, tiene que tener un poder de la persona que viene a hacer el trámite. Pero el trámite en tierra es particular y privado, es personal. Así que eso le queremos advertir a la gente para que estén contentes de que no se dejen engañar porque hay muchos que han comprado lotes y después vienen acá a buscar la solución y que nosotros lo regularicemos. Pero en este caso que son propietarios o están en realidad gestionando el tema del lote los que avanzan con la venta. No, avanzan con la venta sobre el tema de algunas resoluciones que nosotros hemos dado. La resolución es para que tome en posición del lote en 180 días y automáticamente hay muchos que apenas tienen la resolución, venden la resolución, cosa que no lo aceptamos bajo ningún punto de vista porque el lote se lo damos en forma unipersonal a cada uno y es para una vivienda única. Entonces, por lo tanto, no podemos aceptar que apenas le entregamos una resolución o un acta de, digamos, para que se hagan cargo el lote, salgan a venderlo. Y nos ha pasado en muchos casos. La última entrega que nosotros hicimos en kilómetro 8, en Don Bosco, a los tres días de haber entregado los lotes, encontramos que una persona había vendido la resolución. cosa que lo que hicimos fue sacarle el lote al que se lo habíamos entregado y sacarle el lote a aquel que lo había pretendido comprar.